... Se avecina los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú y poco a poco se deciden las distintas selecciones y deportistas que representarán nuestro país en estas justas. En el caso del polo acuático, ya quedó definido el equipo y cuatro antioqueños tendrán la responsabilidad de defender la tricolor. Para Colombia, el polo acuático de los Juegos Bolivarianos tendrá tinte antioqueño. Los cuatro de los trece convocados son de esta región. Como una recompensa al sacrificio que se ha hecho durante tanto tiempo, horas de entrenamiento, de sacrificios de vida social, de estudio. El buen desempeño del equipo Paisa en la Liga Nacional es la tarjeta de invitación para los polistas locales. Eso da cuenta del buen nivel que hemos mostrado a lo largo de este año en los torneos de mitad de año y ahora la parada que acaba de pasar contra el equipo de Tolima. Y aunque falta tiempo para la competencia, no se piensa en cosas distintas a triunfar en los bolivarianos. No hay otra opción que quedar campeón. Los rivales los conocemos bastante. El rival más duro sería Venezuela. La concentración de la selección Colombia será el 17 de noviembre para viajar al suelo peruano el 23.